¿Y qué pasa, Mastooki? Hola, mi rey. ¿Puedes ponerme enemigos ocultos para celebrar los 14 meses? Un besito en el siempre sucio. Ñam, Ñam, Ñam. Cancel no se pide en los subs, pero enemigo oculto un temazo. Así que luego la pongo porque me apetece. Me parece correcto. Me parece correcto. ¿Hace que no juego Klet? ¿A lo mejor? No me acuerdo. Más de un año seguro. No recuerdo días que he jugado Klet. ¿Por qué hago de stream 5 vacaciones? Hombre, 1 de septiembre. Si puedo ir al piso a dos días, voy a ir de cabeza. Si, gente, si quiere ver a alguien que haga streaming todos los días, no tenga vida social, hoy que voy a quedar streamer. Podéis ver a muchos que hay en Twitch. Que no saben de qué hacen en que despaguen. La verdad, si alguien aquí es un mío. ¿Y se extraña? Que luego bien que vicio, cabrón, en invierno. Pero, hombre. Y vista septiembre, dos días. Dos días, gente. Me gustaría irme 20, chaval. ¿Se maximiza la B doble, gente? ¿Puede ser? Creo. Lo típico de la Q. Pero, creo que se maximiza la B doble, los pros, ¿no? ¿O no? Los one tripones, ¿qué hacen? Creo que los one tripones se maximizan la B doble, tío. Bueno, dependerá del matchup. Que lo voy a abrir muy bien porque baja... Uf, a un segundo y medio baja el CD. Es verdad que, al mismo tiempo... Contra un Gample, a lo mejor me viene con la Q. Eso es, doble. ¡Harry Garchador! Es que lo duro en 8 segundos. Es una barbaridad, ¿eh? Voy a pulsar y píramo a base. Bueno, lo voy a venir, amigo. Vamos a base. Me voy a hacer full daño, ¿eh? Me voy a hacer full daño, chavales. ¿Cuántos cojones? Esto es primera, yo creo. Sí. Oye, muchas gracias, Gaspar. Por eso 8 me estás aquí apoyando, tío. Reindiu, bienvenido. Hey, Kuma. Tres meses aquí. ¡Ah, no, coño! Rolo Super. 16 meses a 2. ¿Escuchaste el verso de Tiago que iba a salir en el remix? ¿Tiago iba a salir... ¿Cuál? ¿De esta o cuál? Gente, ¿qué se hizo de ayer, tío? ¿El creed de ayer qué se hizo? Goddrinker, ¿no? Sí, tráeme, ¿eh? Dios, he perdido muchísima vida, ¿eh? Vista, Miss. Quiero dejar que se puse ahí y hacerle Odin. Lo que pasa es que me lo ha acabado en este bi, tío. Se va casi sin mana, ¿eh? No tiene mana, bro. Está jodidísimo. Tiene una poción, pero... Está jodidísimo. Vamos a hacer por de vuelta, ¿no? Claro. Oh, la vi. Me he pillado la R. Me he pillado un poquito más de... Joder, sí que pillo Odin toda furia, ¿eh? Hace mucho en los juegos, Kles, tío. Tiene una poción, creo que sí, ¿eh? Buah, tienes a W cada 2x3 como te maximices. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Tiene que haberlo todo el rato. Contra algún tanque te maximizas W y eres... Pero tú puedes solo, ¿no? No me jodas. Me está viendo. Está guardeado aquí antes. Está guardeado. Me pegaron los minions y no hay ningún punto de que se ha ido el ward. Tengo que meter mucho ahora, tío. Tiene flash y tiene flash, tío. Qué pena, no le he pegado a torre, tío. Tiene con la ulti. Oye, muchas gracias, Roro Super. Dieciséis mesazos. Y ahora mismo Julio, 93. Lara. Dale, mi niño. Un abrazo, mi niño. Si hacía EQ, seguían los minions, ¿no? Bueno. Más o menos. Me gustaría entrar de aquí a muerte, tío. Espera, la plaquita. Me voy a caquear, pero me puedo hacer de Grom, yo creo, tío. Me quedo. De farme voy muy bien. ¿Hace cinco minions, tío? Línea de mente es muy tranquila. Cero, 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 cero. Ah, mi equipo está reventando. Ok. La top lane es increíble, gente. La top lane es una cosa, tío, curiosa. Curiosamente, puta mierda, tío. Qué barbaridad. Que está la partida decidida, tío. Que está la partida decidida, tío. El de farmeo voy de puta madre yo, en verdad, ¿eh? Muy bien de farmeo. Por la cara saco 20 minions. No había ningún ganko de Wukong. B me vino un poco. Saco 20 minions por la cara. Voy a pulsar esto y va a caquear. Tengo un drinker. Tengo un drinker. Enviar esto y esto. Qué palizón de mi equipo, tío. Qué palizón de mi equipo, tío. Qué palizón de mi equipo, tío. Ahora mismo estoy seguro de que se viene para arriba Gampla. Como tiene Stopwatch. Pero que podría divear de 10 a 0, tío. Yo probablemente a Liara, porque... No juego Kled, pero seguro, tío. Que tengo un campeón para divear. Bueno, ya lo viste ayer. Bueno, ya que estaba perdida ganada, he empezado a forzar como un cabrón. Para practicar. ¡Ya, gente! ¡Ahora va! Tengo que dar momento de forzar como un cabrón, ¿vale? Qué pena. Llega a meterle ahí. ¡Duro! Tuve que entrarle con la E, tío. De primeras. Para no pueda fasear. Es que bueno, es que faseo muy pronto el tío, ¿eh? Fuerza como un puto loco, tío. ¡Cojones! Han llegado los Avengers. Esto va a ser muy bueno. ¡Aire! ¿Qué se hacen los Kleds, tío? ¡Oye! ¡Feliz cumpleares, tío! ¡Tengo un cumple de puta madre! Te va todo muy guay, tío, hermano. ¡Felicidades, hermano! A ver, ¿qué se hacen los Kleds? Cuchilla negra. Cuchilla negra. Siempre, siempre, siempre. Si no, Deathdance, Sterex. Lo juega mucho Finn. Lo juega contra Redstone, contra Atrox. Sí, contra Fighters. Contra Darius. Quiero forzar, gente. Está ganada la partida. Pasa que Divear le da un pavo full vida con Tabi Ninja, pues... Pero tengo que forzar porque se van a rendir, gente. Se van a rendir en cero coma. Y no, lo digo en serio, ¿eh? Se van a rendir en cero coma. Tampoco me va a suicidar ahora. Para los que jugáis, Kleds, sois malas personas. En el infierno hay un sitio especial para Kled. Es que no voy a creer, es que no juega nadie, tío. ¡No me lo puedo creer! Se ha llevado doble santo por la puta cara. Se rinden en cero coma. Tío, tengo un poder de... De agafar cosas. A ver, esto vale en vano 12, gente. Su puta madre, pensad que tiene esto activo. Macho, me he agafado, ¿no? He hecho que está ganando al 100%. Vente, se ha llevado tres shutdowns en el último minuto. Y yo quiero mambo para gozar. Hay que arrojar, ¿eh? Bueno, voy a darle, pero he dicho... Venga, no. No, no. Grande tu hermano Muchas gracias Mark Son nueve meses No quieren pelear No, no Es que no pueden No pueden pelear Esta partida gente No practico una mierda Que leen, no No practico muy poco Es que no ha habido pelea apenas Tío Gamplato está jugando bajo torre Me ha acojonado Que practico esta partida Se está agachando todo Altyom Y yo, Welly, saluda a los haters de KOI que somos nosotros. Coño. Hostia puta. Oh, mi aportación. Dame un beso. Eh, zoneando, eh. No es modelo, ¿no? Ni de coño, sí. ¡Ay, me quedaba poco! Creo que aquí lo he hecho bastante guay, pasa que... No aguanto tanto. Para transformarme. Hay que transformarme, tío. Era auto automático. Hostia, toma por culo. A tomar por culo. Yo lo habéis comprado, yo tengo estos objetos. No se caga encima. No me caga encima, gente. Realmente ahí... Lo que he hecho tiene todo el sentido del mundo. Dame un beso. Ya, aún no se han rendido, tío. Están perdiendo el tiempo, tío. Están perdiendo el tiempo, tío. Es absurdo. No me caga encima. No, no, no. Tiene que morir siempre a alguien Yo moro por mi equipo De verdad me voy a ir para la izquierda Pa, 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 pa Espero tener fiel infinito ahora Gente, se acaba la partida Kourage ¿Han ganas Kourage? Con la Q tanto la ida como la vuelta Qué pena, no tiene fiel infinito por ni menos La Zeri A ver, lo va a tener para No tiene jugadores No, dragón, dragón, dragón Hazme en 20, tío Tengo que matar el puto Naso Los hagas de dragón ellos, tío Prefiero darme a 100 veces De verdad, me parece un cagadón Hasta ahí se hace el dragón Por un Nasor, tío No me gusta Yo siempre hace más el alma Ellos no se van a hacer Naso No hacemos el alma Luego nos forzamos No, es dragón, tío A ver si puedo entrar Es que no tenemos alma ahora, tío Vámonos Me cago en partida ¿Por qué no tengo...? Ah, porque ya me he transformado una vez Está en cooldown, claro Ahora sí puedo, ¿no? Claro Se han habitado ¿Cuánto tiempo es? No me opone, gente Scarhash ¿Qué no me opone, tío? Creo que era como 80 segundos Así Sí Tengo un hambre, gente Tengo un hambre que me muero ¿No va ante la Hydra? Diría que no Diría que te están Antes te pueden quitar con la polla afuera Te voy a quitar súper fácil A tomar por culo A tomar por culo Wordy no me explica cómo cagarse en encima No, a ver, yo realmente, gente Soy súper consciente de que ahí en mi crecerá muy pocho, eh En general, no por esta partida, sino en general Pero bueno, tengo que ir jugándolo Me apetece en verdad jugar campeones así, rarillos Sí, viene muy bien Malmortius También Hydra Perdón, Hydra no Garagola Es también muy típico Te la pones en mini Para poder pillar la pasiva Dios lo que mete Vamos a sacar aquí Hay que cagarse encima Oye, antes pipis 12 meses He visto ahora Pipis Pues le falta para pipis, coño Un añito y faré shot ahora mismo Bienvenido, hermano Bienvenido No, van a defender, tío No me jodas Me acabo yo si no con la ulti, eh Me da sudo Vamos todos con mi ulti Tío, la ulti da un montonazo De velocidad de movimiento, eh Podemos por favor acabar Me gustaría ir todos con mi ulti, tío En plan, equipo Y pensar que Aceri ha hecho Siete nerfs seguidos Es absurdo No sé qué en cojones hizo Aceri, pero No sé qué en cojones Bueno La verdad es que la top lane Es que no ha habido pelea Es que íbamos 0-0-0 Ambos Y de la partida iba, eh No sé 12-3 Entonces esas partidas Dices tú Es que haga lo que haga Vamos a ganar A ver, salvo que tenga un equipo Que escale super y mega increíble bien Pero cuando he visto que tenemos Una Aceri Luluf de Aos Tío, tenemos Wukong Tenemos un equipo, ¿sabes? No vamos a tropearla Salvo que sea ultra super mega troleada Entonces es como Es que 0-0 a top lane, tío 0-0 a top lane Hasta que ya he decidido ahí Hacer mi travesura Minuto 15 o así 0-0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!